La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al vicepresidente chino con quien analizó el avance de las relaciones bilaterales. En un encuentro con el vicepresidente Amado Vudú, su par chino renovó el apoyo al reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas. El secretario de Comunicación Pública aseguró que la presidenta no gobierna por los titulares de los diarios, sino por la agenda de este modelo inclusivo al exponer en el Encuentro Nacional de la TV Pública. La justicia rechazó un amparo para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la ley que regula las medidas cautelares. La AFSCA apeló ante la Corte Suprema al fallo de la Cámara de Apelaciones, que declara la inconstitucionalidad de una parte de la ley de medios. El director del Borda declaró al hospital en estado de trauma institucional tras la represión de la metropolitana. Los puesteros de retiro desalojados levantaron el corte de tránsito. Curas villeros destacan el legado del padre Mujica a 39 años de su muerte y realizarán actividades en las villas de Buenos Aires. La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice por el título vacante supergallo.